Me encuentro en este momento en el sitio donde se va a construir el gran telescopio Magallanes En este lugar se va a construir Bueno y aquí seguimos en Abril Videos 1000, un video al día Y estaba mirando algunos de los materiales que yo tenía hace tiempo que no había publicado Y encontré una visita maravillosa que me invitaron al sitio donde se va a construir el mega telescopio que se llama GMT Es un telescopio que se va a instalar en el norte de Chile entre la tercera y cuarta región En el Cerro Las Campanas Así que te dejo esa visita que fue maravillosa Aquí estoy ya en el aeropuerto de La Serena Y ahora vamos a tomar un bus porque tenemos un viaje de dos horas hasta el sitio Dos horas Estamos por primera vez por visitas que no son del observatorio y pasando una noche Feliz, feliz de venir con un grupo de periodistas interesados en astronomía Vamos a estar mostrándole todo eso Se viene todo Luego de un largo viaje hemos llegado al Cerro Las Campanas ¡Ese ánimo! ¡Woo! 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 Vamos a ir a comer Todo nuevo, vamos a ser los primeros en comer aquí Es un agrado tenerlo acá La primera vez que se hace fila para recibir almuerzo Y obvio que después de almuerzo, un café Vamos a ver la cocina Algo que es importante en los observatorios es que después de trabajar uno tiene que tener un lugar para entretenerse Y aquí están construyendo uno, vamos a verlo Imagínense que eso es el in-pop, pool, cosas para entretenerse Bueno, y esto de venir con prensa hace que todo el mundo esté con cámara grabando todo el tiempo Como yo, ahora Me encuentro en este momento, aquí, ahora, en el sitio donde se va a construir el gran telescopio Magallanes El GMT Un telescopio de 25 metros El GMT, aún en su primera fase, con 4 de los 7 espejos, va a ser el telescopio más grande del mundo durante un tiempo Aquí, en este lugar, se va a construir La segunda fase, que va a ser pocos días, pocos años después, con los 7 espejos instalados ya Va a seguir siendo el telescopio más grande del mundo probablemente ¡Qué bacán! Hay oficinas, donde están trabajando los contratistas Y además te quiero mostrar que están estas cosas Esas son torres que están haciendo, en este momento, mediciones meteorológicas Así se construye un gran telescopio El primero de los telescopios que le llaman megatelescopios El primero ¡Aquí! Bueno, y aquí Ahí está el GMT Así de pequeñito Después le echamos levadura Y se va a convertir en un telescopio de 25 metros Dentro de un edificio de 60 metros de diámetro Y 22 pisos de altura Eso es lo que va a ser el GMT Es que será el telescopio más grande del mundo El GMT Efectivamente va a ser posible Ustedes ven que esto aquí está plano No era plano 100.000 metros cúbicos De tierra y roca Fueron removidos de acá Y lo dejaron así plano Porque así se puede construir Si no, no se puede construir Este cerro se llama Cerro Las Campanas Y tiene ese nombre por una roca que suena muy especial Así suena la roca Le vamos a mostrar nuestra sala de conferencias Ultra, hiperconectada con el mundo Vamos, vamos, vamos Servidores Aquí van a trabajar Vamos, Andi Bueno, y ahora hay súper poca luz Pero les quería mostrar Porque nos tienen unos telescopios Para poder hacer observación Ya se acaba esto ya Sí, ya estoy con la energía así ya de reserva Qué bueno que les gustó No, yo feliz de venir a conocer esto Cuando quiera, ¿no? Estamos felices Ya, estuvo genial esta habitación La cama muy cómoda Pero ahora llegó el momento de Irnos de aquí Pero me encantó Nos vamos Vamos, vamos a ver No, vamos